Bueno que tal amigos de pollito jason bienvenidos a mi canal y de verdad gracias parceros muchísimas gracias por esos comentarios por esos me gusta un abrazo enorme para todos mis seguidores y las personas nuevas que están llegando a mi canal gracias parceros espero su comentario espero le den un me gusta a este video si les pareció chévere si les gustó si les funcionó si vale la pena ver los videos del pollito jason y nos vamos con mejora de héroe metamórfico de foot acaba de salir este cvc chicos estamos en el evento de footies estamos en el evento de reclamar fichas de verano también he estado subiendo algunos videos para que lo chequeen chicos para que lo revisen la verdad están muy buenos y vamos a mirar cuánto vale este desafío acaba de salir el día de hoy 20 de julio hoy es el día de la independencia acá en colombia un saludo a todos mis colombianos feliz día de la independencia el día de hoy y cuánto vale vale este desafío aproximadamente vale 135 mil monedas muchachos 135 mil monedas para los que tienen las moneditas chicos háganlo la verdad están saliendo cosas muy buenas también les tengo una sorpresita muy 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 interesante para que se chequeen el video no se lo vayan a perder porque vamos a abrir un elección de jugador de la de la premier league entonces la verdad está muy bueno 135 mil monedas aproximadamente chicos yo utilice solo sobres bueno cartas que me han salido en sobres si señores solo la verdad que me varios ustedes van a decir pero mierda porque quemó tantos jugadores pero bueno utilice algunos jugadores de plata otros de oro y algunas cartas muy altas que nos pedían nos pedían una calificación global mínimo 86 muchachos entonces la idea es que ustedes compren jugadores o ubiquen jugadores si ustedes tienen jugadores o jugadores que les han salido de más de media 86 pueden hacer este desafío entonces yo utilice por ejemplo la mayoría todos me han salido en sobres uno que otro lo utilice por ahí por ejemplo utilice estos de plata de media 65 pero es que estoy utilizando estos de media 90 y 93 entonces la calificación ayuda estos tres jugadores cuatro jugadores prácticamente ayudan a esos otros jugadores que tienen una calificación muy 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 bajito entonces no vayan a comprar estos jugadores porque la química no les va a dar yo tengo una química ese pedían una química de 55 yo tengo una química exactamente 60 pero como son jugadores intransferibles entonces la química de 55 baja bastante entonces no les va a funcionar este cvc solamente estoy mostrando este video para que ustedes se den cuenta si vale la pena o no vale la pena hacer esta mejora de héroe metamorga entonces ya saben chicos tip importantísimo si tienen jugadores de más de 86 ubiquenlos en esta plantilla y uno que otro de la misma nacionalidad o la misma liga para que les dé les suba un poco más la química y sobrepase de 55 que es lo mínimo que están pidiendo entonces vamos a enviar esto ya chicos si señores vamos a ver y les tengo una sorpresita muchachos si señores excelente mejora de héroe metamórfico de foot completado por el pollito jason bien muchachos eso me parece muy bien ya lo tenemos acá listico ya nuestro canal de pollito jason y vamos a enviar esto ya listo muchachos listo muchachos jason de marsella brasil vamos a ver vamos a ver chicos vamos a ver tienda vamos a ver chicos que me va a salir y pack yo quiero abrir el otro yo quiero abrir el otro chicos donde esta desafio no donde esta no 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 quiero salir ahora vamos a ver ya les voy a dar la sorpresita muchachos vamos a abrir este sobre que ya se viene la sorpresa antes de abrirlo creo que me va a pedir lo siguiente pack de héroe metamórfico completado por el pollito jason vamos a ver chicos parece que hay algunos ítems de los que tienes que ocupar si señores tengo una elección de jugador muy 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 dice elección de jugador de uno o tres jugadores de criaturas de estos son de la premier league mar parceros premier league entonces vamos a ver esa era la sorpresita que le tenía le tenía a todos ustedes espero que lo disfruten vamos a ver chicos ojalá me salga un delantero fred bruno fernández y alison bueno alison ya lo tengo ah que embarrada bueno alison bruno que tal será bruno yo la verdad no lo he utilizado un mcd fred pero es que fred no me gusta me voy más por bruno bruno fernández no lo tengo lo puedo cambiar no sé si será mejor que canté no sé tengo canté en mi plantilla me tocaría probarlo pero no sé qué tan bueno será vámonos con este top vámonos con este top sí señores bruno fernández se va bruno fernández para nuestra plantilla de la premier league y ahora sí nos vamos con el sobrecillo vámonos con pack de héroe metamórfico chicos ya lo oprimí vamos a ver muchachos por favor vamos vamos sí señores es un metamórfico de españa medio centro de la liga santander fernando morientes no sé no sé ese metamórfico no sé fernando morientes bueno lo podemos vender no bueno no lo podemos vender lo podemos utilizar en algún sbs porque la verdad utilizo la liga santander entonces vamos a ver esto ya el club y bueno de verdad muchísimas gracias por haber visto este video espero que les guste muchísimo espero que lo disfruten vale la pena o no vale la pena hacer este sbs juzguen ustedes muchachos si vale la pena o no vale la pena y nos vemos en el próximo video un abrazo enorme para todos ustedes espero que sigan descansando para los colombianos hoy es día feriado sigan descansando y nos vemos en el próximo video chao parceros cuídense mucho chao miércoles yo quería que me saliera un premier líquido